¡Hola, Aries! Hoy es martes 26 de diciembre de 2017 y este martes tendrás la oportunidad de cambiar algo que has venido haciendo mal y rectificar un error. La mejor manera de sacar adelante tus asuntos es no mirando hacia atrás, sino proyectándote al futuro sin perder de vista tu presente. Las cuestiones del amor están ahora presentes en tu vida de una manera latente y es menester que vivas con intensidad lo que la vida te está ofreciendo ahora sin cuestionarte si durará o no, puesto que ese tipo de preguntas a tu ser interior lo único que les causa es ansiedad y preocupación y te impide ver con claridad tu presente que es tu realidad. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud hay cierta tendencia a no seguir las indicaciones de tu médico en caso de que hayas tenido problemas de salud y te veas precisando a seguir cierto régimen alimenticio o de medicamentos. Debes ser fiel a esas instrucciones y verás lo pronto que te recuperas. No quieras automedicarte a ti mismo y sigue las pautas establecidas. Si no padeces de ninguna dolencia, no hay nada de lo que debas preocuparte. En el trabajo, si estás preocupado o preocupada por cierta cuestión laboral y no ves clara las soluciones, este día tendrás en tus manos la oportunidad de encauzar tu energía en la dirección correcta. Al mismo tiempo, se avecina el tiempo de las nuevas responsabilidades, muy acordes a la naturaleza de tu signo ariano. Además, no hay nada de lo que debas preocuparte en el trabajo porque vas por buen camino. Incluso si no trabajas, la búsqueda será provechosa. Y ahora, en el amor, no te gusta mucho ceder y darle la razón a otras personas, pero al mismo tiempo, puedes ser justo, justa y razonable cuando te lo propones, gracias a la naturaleza sensible de tu signo ariano, que sabe adaptarse a todas las situaciones, circunstancias y sucesos, y en el amor será uno de ellos. Así que no te preocupes, que todo va en su rumbo establecido. Hasta mañana, Aries. Disfruta de tu día.